Continuamos, continuamos en el enfoque matinal, pocas cosas, pocas cosas molestan más al ciudadano que un bendito apagón. Por eso la posibilidad de la eliminación o por lo menos la reducción considerable de los apagones es posiblemente la mejor noticia que podría recibir el pueblo dominicano en las próximas semanas. Hablemos de las plantas de Punta Catalina con su señor gobernador, el doctor Jaime Aristi y Escuder. Bienvenido. Un placer estar aquí. Muy buenos días. Y la primera pregunta está ahí. Necesitamos un briefing para saber cuándo arrancan, cómo arrancan, cómo está el proceso. Bien, y se entiende porque estamos hablando de que son dos unidades de 752 megavatios que van a ofrecer el 30% de toda la demanda de electricidad del país. Estamos hablando del principal generador. ¿Y cuándo vamos a poner esto en marcha? Bueno, ya se hizo el primer encendido. Eso significa que ya se estaría en proceso de acoplamiento de todos los grandes sistemas de la planta. Y se tiene previsto que para diciembre se llevaría a cabo la sincronización. La sincronización significa la generación de electricidad, porque ahora mismo lo que se está generando es vapor. Ese vapor se conecta en lo que va a ser la turbina. La turbina genera movimiento y ese movimiento genera entonces electricidad. Y todo eso se va a acoplar y se estaría sincronizando, inyectando electricidad al sistema a partir de diciembre. Y a partir de enero ya, entonces comenzaría a generar electricidad en base a carbón y a subir carga. ¿Qué significa eso? Que va a ir subiendo poco a poco lo que es su capacidad y en un periodo de dos a tres meses estaría a plena capacidad la primera unidad. Trece meses después, entonces entra la segunda unidad con el mismo ritmo. De tal forma que a mitad de año más o menos estaríamos hablando de que estaríamos ya generando a plena capacidad. Y a mediados de enero sentiremos la disminución de a carbón. Sí, comienza, comienza a sentirse. Se sentirá porque son tres y picos. Exactamente. Emeriti, hay un arbitraje sobre un sobrecosto, 740 millones creo que es, pero también hay un acuerdo con un fondo de contingencia. Correcto. ¿Cómo marcha eso? El arbitraje, y explícale a la gente lo del fondo de contingencia, que dicen que es un costo adicional a la planta. Sí, bien. Bien. En primer lugar, lo del arbitraje es una solicitud de pagos adicionales que ellos realizan, el consorcio, por 708 millones de dólares, que se divide en 543 millones de dólares por concepto de atraso. Recuérdate que la planta debió haber entrado en octubre del año 2017 y va a estar entrando ya a finales, digamos, de 2019 a plena capacidad, digamos, septiembre. Ya ahí ellos estarían entregando. Agosto, septiembre, ellos terminan y entregan y dicen, ya entregamos. Vamos a suponer que hay dos años de atraso. Ese tiene un costo. Ese costo, ¿quién lo paga? Ellos dicen que lo debemos pagar nosotros porque nosotros fuimos los responsables. Y nosotros decimos que no. Entonces, esa es la primera etapa. El otro punto son 165 millones de dólares por concepto de obras adicionales. Ellos dicen que nosotros les solicitamos esas obras y que nosotros tenemos que pagar. Nosotros les decimos que no, que esas son soluciones de ingeniería que ellos llevaron a cabo y que nosotros no somos responsables porque nosotros contratamos un llave en mano. ¿Qué es un llave en mano? Cuando tú vas y compras una casa y le dice al ingeniero, mira, yo te voy a pagar 1.945 millones de dólares por esa casa, eso significa que yo no te voy a pagar ni un centavo más. Si tú quieres añadir algo más que yo no te lo reconozco o tú no me lo informas, eso ya es responsabilidad tuya. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, son 708 millones de dólares y eso es lo que se va a discutir. O sea, las cosas que se hicieron de más fueron necesidades de los constructores. No fue que el Estado Dominicano le dice, mira, pero el cuarto de servicio de esta casa que tú me estás diciendo, está como chiquito, pónmele tres metros de fondo más, sino que ellos en su dinámica de construcción dicen, no, mira, para que esto funcione mejor y yo quedar bien, creo que debo corregir tal cosa y hacerla más grande. Exactamente. ¿Me estoy explicando bien? Exactamente. Y en la parte donde nos paralizaron los préstamos en Europa y entonces se atrasaron los pagos y se atrasó la construcción. Eso no es más responsabilidad dominicana. No fuimos nosotros los que fallamos porque nos boicotearon en Europa todo esto. Sí, bueno, en primer lugar ten en cuenta lo siguiente. Es cierto de que hubo una situación en la cual se detuvieron unos desembolsos, pero no menos cierto es que el gobierno siguió utilizando recursos propios desembolsando. Entonces, cuando tú haces el análisis del flujo de efectivo, te das cuenta de que no hubo un atraso que impactara desfavorablemente la obra y esa es nuestra posición. Entonces, es verdad que hubo problemas con desembolsos provenientes del extranjero, pero el gobierno responsablemente aportó. Entonces, nosotros vamos a llevar todo eso. Entonces, ¿qué es el arbitraje? El arbitraje es un proceso. Hay una primera etapa que es donde nosotros discutimos internamente, ellos ponen sus elementos sobre la mesa, nosotros ponemos nuestros argumentos y entramos en un proceso de discusión. Ya eso acabó. Ahí no nos pusimos de acuerdo. Luego hay una segunda etapa en la cual se dice, bueno, vamos a buscar unos árbitros para tratar de ponernos de acuerdo, pero eso no es vinculante. Nosotros dijimos, bueno, eso, al no ser vinculante, no vale la pena. Vamos a brincarnos eso. Y vamos a prepararnos cada una de las partes para el arbitraje en los Estados Unidos. Y ese va a iniciarse el año que viene. Jaime Maristi, sí creo... Me dijiste lo del fondo de contingente todavía. Ah, no, no, sí. Correcto, correcto. Ok. Entonces, fondo de contingente, ¿qué es? Ya tú sabes que hay 708 millones de dólares. ¿Qué sucede? Cuando se estaba llegando a agotar los 1.945 millones de dólares, había que tomar la siguiente decisión. Paralizar la obra e irnos a arbitraje, ya, o sea, acelerando el proceso, y eso iba a tomar un tiempo, digamos, de un año, dos años, con la obra paralizada. Nosotros hicimos cálculos de cuánto eso costaba. Me costaba entre 600 y 700 millones de dólares, luego reiniciar y concluir la obra. O buscar 336 millones de dólares, asegurar, terminar la obra, y entonces, luego que termináramos la obra, entonces llevar a cabo el proceso de arbitraje, pero ya con la obra encendida. Y al ver el análisis costo-beneficio de ambas opciones, entonces nos fuimos al análisis de decir, bueno, vamos mejor a buscar los 336 millones de dólares en un fondo garantizado por el consorcio. Sí, pero el que pierde en arbitraje, paga ese fondo. Exactamente. Ese es el punto más importante. Que no se, como que no se ha dicho mucho, o sea, el problema es el arbitraje. El fondo es realidad, el fondo es realidad, es 336 millones de dólares que busca el gobierno, pero lo garantiza con, o sea, el gobierno lo busca con una garantía que otorga el consorcio. Hay unas garantías corporativas, unas garantías financieras que otorga el consorcio, y con eso se buscan los recursos. Es decir, que ese, si pierde, inmediatamente se ejecutan esas garantías si ellos no pagan. Y si se pierde el arbitraje, entonces, el costo de la obra iría a 2.200, 2.300, tendría razón lo que dicen, que se encarece. No, fíjate lo siguiente. Si se pierde el arbitraje, vamos a suponer, se perdió el arbitraje en 200 millones de dólares, entonces suben 200 millones de dólares. Como ya se pagaron en el fondo contingente 336, ellos tienen que devolver 136 millones de dólares. Pero vamos a suponer que ganamos el arbitraje, porque fíjate lo siguiente, ellos están demandando en 708 millones de dólares, pero nosotros le vamos a demandar también. Solamente por concepto de atraso, nosotros podemos demandarlo por 195 millones de dólares. Nosotros lo vamos a demandar por ese concepto. Entonces, vamos a suponer que nosotros ganamos 200 millones de dólares. Entonces, nos tiene que devolver 200 millones de dólares más los 336 millones de dólares. Es decir, que nosotros tenemos también, porque en un ring tú entras no solamente a aguantar golpes, tú entras a derrotar, y a eso es que nosotros vamos. Nosotros nos vamos a preparar de una forma para ganar de forma contundente esto. O sea, que yo quiero que eso esté bien claro acá. Nosotros vamos a llegar a ese arbitraje con todos los elementos para demostrar, uno, que el atraso se debe a ello, y segundo, que las obras adicionales no es responsabilidad nuestra. Sobre todo que esto del fondo de contingencia es lo que ha permitido que se termine todo esto. Correcto. Si nos quedamos a esperar el arbitraje, eso iban a ser los 336 millones más costosos del mundo. Solamente por concepto de enfrentar al arbitraje y luego reiniciar y concluir la planta entre 600 y 700 millones de dólares adicionales, aparte de lo que es el resultado del arbitraje. Un mes más, por ejemplo, si se atrasa un mes en ser inaugurada, entregada, un mes más de trabajo, ¿qué significa minutos más, chelitos menos? Mira, diario, 500 mil dólares. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo es? 500 mil dólares diario. 500 mil dólares diario. Eso fue una decisión muy inteligente, la decisión de que no se paralice la obra, porque incluso no tendría razón la apuesta que hizo Danilo. Incluso también fue inteligente la integración de una comisión de la cual tú fuiste parte. Correcto. Incluso estuve viendo el decreto 12.1.17, de tu nombramiento, que dice el decreto, no lo considerando, que se acordó que uno de los miembros de la comisión estuviera al frente de la planta para que le dé seguimiento a las recomendaciones. Y eso es lo que ha hecho. Las recomendaciones han sido varias. Yo saqué dos, así, rápidamente, al ojo por ciento. Una recomendación de la comisión. Recomendó al Estado comprar las tierras privadas donde se levanta la planta. Otra recomendación. Que se recuperen 6.5 millones de dólares pagados por comisión al Banco de Desarrollo de Brasil por un préstamo que no se materializó. Te digo esas dos recomendaciones, pero si hay otras más que tú le des seguimiento. Sí, claro. Te voy a decir muchas más. Por ejemplo, primero, hacer auditorías. Ya se han contratado auditorías para que cada peso que se gaste en esa planta se esté auditando. Segundo, se contrató o está en ese proceso también de realización ya de una auditoría de los grandes equipos que se han instalado para determinar que efectivamente lo que se está pagando está instalado. También se recomendó llevar a cabo un proceso de licitación de lo que serían sus insumos en base a lo que nosotros hemos denominado subasta inversa, que quien lo propuso fue Pepín Corripio y nosotros le llamamos la cláusula Pepín de negociación. Por ahí va lo de la reforma de ley de contratos. Exactamente. También se ha estado ejecutando. De hecho, la última compra de carbón que nos ayudó a reducir significativamente el costo de adquisición de ese producto, que es un insumo fundamental, lo compramos incluso por debajo del precio de mercado y lo compramos de tal forma donde se obligó a competir de una forma significativa a los grandes suplidores de carbón norteamericanos y colombianos a tal punto que logramos conseguir un ahorro importante para la planta. Todo eso está en el informe. Lo que tú señalas del tema de los 6.5 millones de dólares, inmediatamente nosotros llegamos y enviamos la carta al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda, que es el responsable, está llevando a cabo esas... Y la compra de los terrenos. La compra de los terrenos. Se ha estado hablando con los propietarios. Recuérdate que en ese proceso, como estamos en un mercado capitalista donde las personas, el dueño, tiene que ponerse de acuerdo con el comprador, entonces estamos en ese proceso de negociación. Pero yo sí te puedo asegurar a ti lo siguiente, que esa planta va a responder totalmente a los grandes intereses del pueblo dominicano. Y ahí está el problema de los contratos atados y bien atados. A ver si logran desatarlos. Pero lo de la venta, ¿en qué está? Porque yo tengo entendido que hace meses que hay una empresa, varias, pero sobre todo hay una empresa norteamericana que picó adelante y está en un proceso de negociación. ¿Cómo van esas cosas? ¿La posición de ustedes en cuanto a qué porcentaje del 100% del valor de la planta se puede vender? Porque no es lo mismo 51 que 48. Y sobre todo si se le va a dar participación a los inversionistas locales. Sí, mira, estamos totalmente abiertos. Estamos totalmente abiertos. No es que se haya firmado absolutamente nada con nadie. Hay un acuerdo de confidencialidad. Se le ha suministrado información, no solamente a ese posible adquiriente de acciones, sino a todos los que vienen. Hay alrededor de ocho empresas internacionales que han estado interesadas en esto. Y nosotros lo que hacemos, hemos preparado un paquete de información confidencial y se le suministra esa información y ellos la están analizando. ¿Tiene licitación la fecha? ¿Ya hay fecha para el proceso? No, todavía no hay una fecha precisa. Lo que sí te puedo asegurar a ti es lo siguiente, que nosotros le vamos a sacar el máximo provecho al flujo libre de efectivo que va a generar esa planta. Esa es una planta que va a desplazar alrededor de 500 millones de dólares de ingresos que son de energía no competitiva y lo va a sustituir por ingresos de energía sumamente competitiva. Y eso va a ayudar a generar un flujo libre de efectivo que va a favorecer todo el sistema eléctrico nacional. ¿Por qué? Porque además del beneficio de la empresa, que es lo que se va a traducir en una venta con un valor prima, es decir, una prima por encima de lo que costó la planta, no solamente eso va a suceder, sino que además tú vas a poder disminuir lo que es el déficit del sector eléctrico. ¿Por qué? Porque tú logras, al entrar a esa planta y desplazar 17 unidades de generación de alto costo, pues tú logras reducir el precio del mercado spot. Explica, por favor, con detalles, que eso no lo entiende mucha gente, lo del mercado spot y a partir del precio del mercado spot, entonces entra el otro precio. Despacito, por favor. Tú tienes lo siguiente, el sistema eléctrico se descompone en dos grandes partes, en términos de lo que es el pago que tú le haces a los generadores. Uno que es en base a contrato y otro el mercado spot. Contrato es cuando tú te pones de acuerdo y dices, mira, ese traje yo te voy a pagar por el mismo X precio. Eso es un contrato que tú y yo tenemos. Mientras que tú sales al mercado y buscas diferentes trajes y dices, bueno, el que esté aquí disponible es el que yo tengo. Pero, ¿qué sucede? Llegó un momento de una reunión sumamente importante y no hay prácticamente trajes. Y el que te están vendiendo es carísimo. Eso es el único que hay en el mercado. ¿Hace el ridículo en la cena? O compras ese. ¿El ridículo sería un apagón? Exactamente. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, que hay un desabastecimiento por un tipo de accidente que pudo haber ocurrido, por ejemplo, como es el caso de ICE, las plantas que entran para suplir energía en ese mercado, que es el mercado marginal, entonces entran con unos precios de 20, 21 centavos de dólar. Cuando entra Punta Catalina, ese mercado spot, como se recorta, disminuye alrededor de 10 centavos de dólar, 11 centavos de dólar. Y eso es un ahorro extraordinario. Un ahorro que cuando tú añades el nivel de beneficio pudiera ir entre 400 y 600 millones de dólares al año dependiendo del precio del petróleo. Porque esa es la contraparte. Mientras sube el precio del petróleo y el mercado y el precio del carbón se mantiene estable, pues mayor es el ahorro que se va a conseguir con la entrada de la central termoeléctrica Punta Catalina. Volvemos al asunto de la venta, la participación privada, nacional o extranjera, en la planta. ¿Cuál es la voluntad del gobierno? Una parte, porque me dice que esa empresa norteamericana, de 7, se habla de 7, son rumores, eso es de la calle, esa empresa ha ofertado comprar el 49, el 70, hasta el 80. En el gobierno, ¿cuál es la voluntad? ¿De prenderse tipo refinería, un 49? Sí, sí. Hasta ahora es el 49%. Es decir, el control, no ceder el control. Exactamente. Pero lo que sí es importante es lo siguiente, no necesariamente tiene que ser únicamente una empresa que compre el 49%. Puede ser que de repente pueda haber las administradoras de fondos de pensiones que quieran una parte de lo que es ese flujo libre de efectivo que se va a generar durante 40 años. Estamos hablando de un proyecto con un retorno extraordinario a un periodo de 40 años. Si tú tienes, por ejemplo, recursos que tú vas a pagar en el futuro, como son las AFP, que toman dinero hoy y van a pagarlo cuando las personas se jubilen, van a querer un instrumento como ese que va a estar pagando un flujo de efectivo durante 40 años de una forma muy estable y un muy buen retorno. Entonces, lo van a querer comprar. Pero también ustedes, ustedes, yo te aseguro que cuando salgan esos papeles de emisión de títulos de deuda o títulos de capital, de acciones... No guarde tanto, invierte. La gente inmediatamente va a tener un interés. Pero eso de fondos de pensión, eso es delicado, es un tema sensible. Pero ven acá, ¿y qué tú crees? ¿Dónde tú crees que esas grandes empresas que manejan fondos de pensión a nivel mundial invierten? ¿Tú crees que lo guardan debajo del colchón? No, 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 no. Lo invierten en buenas empresas y Punta Catalina es una muy buena empresa, yo te lo aseguro. Bueno, se invierten en viviendas y quiebran proyectos, ese tipo de cosas. Vamos a la cláusula Pepín. Sí. Porque aquí cuando se hizo la licitación para la compra de carbón, me pareció el asunto del proceso a la inversa. Yo dije, mira... Subasta inversa. Subasta inversa, eso me parece transparente. Entonces me criticaron alguna gente, tú no puedes estar certificando eso, que eso fue transparente. Claro, claro. Pero yo estaba refiriéndome a lo riguroso que fue el proceso. Sí, muy... Explícanos eso de la subasta inversa. Mira, muy sencillo. Vamos a suponer que cada quien presenta su sobre cerrado, sus diferentes propuestas económicas. Ahí dicen que por tonelada uno ofrece 75, uno ofrece 80, 85 y así sucesivamente. Cuando abren los sobres, generalmente hasta ahí llegó la pelea. El que entregó el sobre con el menor precio, ese es al que tú le vas a comprar. Pero Pepín me dice, pero ven acá, pero entonces tú no le das la opción a negociar. Pero eso no puede ser. Entonces dice, no, ponme ahí en ese informe, apunta ahí, porque él me dictó y yo escribí. Apunta ahí. Entonces él me dicta cómo es que tiene que funcionar esto. Me dice, mira, a lo que queden en posiciones, segundo, tercero, cuarto, tú le das la opción de que él pueda hacer una contraoferta y que esa contraoferta puede estar por debajo del precio del que quedó primero. Y si queda así, pues entonces tú le das la opción al que quedó primero de hacer una contrapropuesta y bajar de nuevo el precio hasta por lo menos igualarlo al que ahora quedó primero. Y si solamente que lo iguale, ya entonces ahí tú le asignas el contrato o la compra a ese. ¿Qué ventaja tiene eso? Fíjate bien, porque es que es brillante. O sea, Pepín Corripi es una persona brillante, brillantísima. Eso tiene una demostración matemática detrás. Yo después cojo esa idea y yo lo demuestro matemáticamente a ver si me hacía sentido. Y efectivamente, hay un teorema que tú lo puedes demostrar perfectamente con ese planteamiento. ¿Qué incentivo hay? Que como el primero es el último que juega y solamente tiene que igualar lo que dicen los segundos o terceros en términos de su segunda propuesta, el primero va a tener un incentivo de inmediatamente que comience poner el menor precio posible. Entonces, eso tiende a bajar el precio promedio esperado de lo que sería un proceso de compra sin subasta inversa. Entonces, ya tú comienzas con un beneficio. El precio promedio de la subasta inversa ya comienza a ser más bajo. Pero luego, cuando tú le das la opción al segundo, tercero o cuarto de ofrecer nuevamente por debajo de ese primer lugar, entonces tú todavía bajas más el precio. Y al final, el resultado es que el Estado Dominicano se beneficia. Así que tú sigues, óyeme bien, apoyando esa subasta inversa porque eso es un elemento que va a ayudar muchísimo a la transparencia y al proceso de modernización de compras públicas en el Estado Dominicano. Porque tú le estarías introduciendo lo que es la capacidad que tiene el sector privado de sacarle provecho a un proceso de compra a las compras públicas. Y están de acuerdo las autoridades de que se haga así ya. Bueno. La propuesta de Pepín está caminando. Exactamente. Exactamente. Eso es extraordinario. Él no es doctor en economía. Ni siquiera el MBA lo hizo. Yo te voy a decir lo siguiente. Es la vida. Eso es la vida. No, no, no. Mira, el mejor microeconomista que yo he conocido en mi vida se llama Pepín Corripio. Yo lo conocí a él en una conversación hace ya como 25 años. Y yo estaba hablando del tema de competencia y él se echa hacia atrás y me mira y me dice pero todavía nosotros no tenemos eso aquí. Y comienza a hacerme una exposición. Te estoy hablando de lo que posteriormente es lo que se convirtió en la ley de competencia. O sea que, fíjate, la capacidad extraordinaria que él tiene de analizar los mercados. Entonces, para mí, el mejor microeconomista que yo he visto y mira, que yo he estudiado en varias universidades aquí y en el extranjero y te puedo asegurar que yo nunca he visto una capacidad tan analítica como la de él. Sí, eso me gusta lo que tú dices de Pepín. No por Pepín en sí, sino porque las sociedades tienen una serie de íconos, tienen una serie de personajes que son emblemáticos en distintos sectores. Eso hablamos a veces de la conciencia crítica de la nación, que a nosotros nos está faltando esa conciencia crítica que hable, que impide respeto. Entonces, bueno, que tú lo plantees de esa manera porque yo confío en ese tipo de gente. Eso es como un sello, una patente. Aquí hablábamos de estos días de unos desalojos en el nuevo Domingo Sabio y unos vivos y una cosa. Entonces, Laura Costa habló de lo que estaba pasando y dijo, no, 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 yo creo en Laura Costa. Claro, claro que sí. Sin conocer las interioridades, yo creo en Laura Costa. Así es. Entonces, yo creo que el proceso... Una súper profesional. Sí, sí, sí. Muy seria, honesta y sumamente inteligente. Por eso yo dije a la gente de Domingo Sabio, no me ha preguntado, magistrado, lo dijo Laura Costa, no es que es palabra divina, sino por la integridad de esa persona. Así pasa con Pepín. Entonces, tú, Pepín, no hay manera de que nadie pueda ponerse a cuestionar a Punta Catalina. Entonces, voy a la obra en sí. Yo leo que es con los estándares internacionales, que las últimas tecnologías. O sea, el dominicano es caprichoso. Yo a ti no te puedo venir con subjetivismo, porque tú tienes mucha escuela, matemáticas, cosas, entonces yo digo, bueno, no le voy a decir si le cae un rayo. Pero me decía alguien, pero esa vaina está a la orilla del mar. Ahorita viene un ciclón, porque por ahí entran muchísimos ciclones. Sí, sí, sí. Yo te puedo asegurar que está más lejos que Itabo. O sea, Itabo, ¿tú sabes dónde queda? Sí, sí, sí. Itabo queda pegadita al mar también. Bien. Entonces, ¿por qué tú la tienes así una planta carbón como Itabo, como Punta Catalina? Porque tú no quieres utilizar el agua dulce. Entonces tú utilizas el agua de mar. El agua de mar para hacer el enfriamiento del proceso de condensamiento. Entonces, ese condensador que va a estar utilizando agua continuamente, es bueno que tú la utilices de mar. Eso tú la traes de mar, tú la desmineralizas y la operas. Y no le va a partir un rayo. Ahora, fíjate, ya es otra cosa. Acuérdate lo siguiente, estamos suficientemente lejos para que no llegue un maremoto. Segundo, tenemos una situación donde le subimos seis metros al nivel del mar. Y además, tenemos unos equipos internamente que en caso de que haya una situación así, como un rayo, una situación que pueda provocar un colapso de lo que es el sistema o una caída de la red, pudiéramos tener inmediatamente la capacidad, y eso es una ventaja de Punta Catalina que no la tienen las otras plantas, de bajar carga de forma inmediata simplemente con un bypass. No hay que apagar la planta para bajar porque simplemente se desconecta la red que va hacia el turbogenerador, se desconecta el vapor y sale el vapor hacia arriba y de esa forma entonces inmediatamente comienza a bajar carga sin que haya que apagar la planta. ¿Qué ventaja tiene? Que cuando vuelve otra vez el sistema y se pone en marcha, entonces tú puedes reconectar y vuelve otra vez a subir carga y tienes electricidad inmediatamente. Jaime, Aristi, Escudera, hay un tema delicado que tiene que ver con las plantas, la construcción de las plantas y el caso Odebrecht. ¿En qué ha terminado esto? Hay una gran presión social, mediática, de que sea incluida y se excita mucho aquellas afirmaciones del procurador. ¿En qué está el tema plantas Punta Catalina, caso Odebrecht? Bueno, eso se resolvió con el informe de la comisión. En el informe de la comisión nosotros hicimos ahí un análisis muy profundo de lo que fue el proceso de adjudicación, de licitación y adjudicación de la planta. Ahí nosotros incluso contratamos una firma internacional que hiciera de manera paralela otro informe y otra investigación sin nosotros intervenir en ella. Y de forma conjunta entonces presentamos dos informes. En el informe de la comisión hay como anexo ese informe que realiza esa empresa internacional donde se verifica que la licitación y la adjudicación no hubo ningún tipo de actuación de parte de Odebrecht sin negativo. Pero eso es el trabajo que hizo la comisión y lo que hizo la comisión no es para nada vinculante. Esas conclusiones de la comisión fueron asumidas por la Procuraduría General de la República. Eso dijo públicamente el procurador. El procurador tomó y en su decisión de sacar ese caso de lo que es el proceso de investigación y sanción que viene porque imagino que el sistema judicial tomará sus decisiones en base a la investigación del procurador. O sea que no habrá sorpresas en ese sentido. No, no hay sorpresas con relación a la central termoeléctrica Punta Catalina. Lo que viene de noticias son positivas. Ya hubo el primer encendido ahora nos estamos preparando el acoplamiento de los grandes sistemas para la sincronización y a partir de ahí generar electricidad. Esa es la noticia que viene de Punta Catalina. Ay, Marietta, y la opción por el carbón. Sí. Dicen teórico que la tendencia es al declive en otras actitudes. Correcto, mira, eso es totalmente incorrecto. El 40% de la energía eléctrica a nivel mundial se produce en base a carbón. Hay países como Polonia que tienen el 80%, China que tiene entre el 70% y el 80%, Alemania tiene el 40%, Estados Unidos entre el 30% y el 35% y seguirá siendo la principal fuente de generación de electricidad el carbón. Entre otras razones por el fácil acceso para la compra porque lo del gas natural no ha funcionado tan bien por la dificultad. Eso es algo que hay que destacar. Pero Jaime Aristi y Escudel, muchísimas gracias. Un placer. tendremos otra invitación al economista Jaime Aristi y Escudel para sacarle el jugo a este señor gobernador de las plantas de Punta Catalina. Terminamos aquí, vamos a una pausa y continúa Enfoque Matiral.